al fondo vemos el primer tramo de derrumbe que se ha dado aquí en la altura de cerro y carpish trayecto de tingo maría huánuco que son las escenas y ahora nos encontramos con otra escena más con otro derrumbo que ha ocasionado las lluvias ahí vemos es la escena que estamos viendo en estos momentos vemos ahí un cat 420e que está haciendo su respectivo trabajo y aquí nos encontramos otro tramo más de rumbo y también nos encontramos con una gran cantidad de personas que estaban viajando hacia huánuco a viceversa lugares se van a lima algunos y aquí nos encontramos con una maquitania más grande de la primera ahí vemos la prensa también que se ha personado y al fondo que vemos un tremendo derrumbe ahí tenemos víctimas aproximadamente de cinco personas nos indican los que ya habían pasado de ese lugar